bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues qué les puedo decir este estamos aquí ahora medios fachosos porque venimos de una sufridera de que como fue el cambio de clima cuando avisaron en las noticias que iba a ver lo que es un clima extremo de frío que no había visto antes pues como que uno fue medio incrédulo no pero cuando se hizo el cambio así por completo pues lógicamente que se sintió no ahorita el aire está afuera como frío y aunque haya sol está haciendo un frío inmenso vale estamos aquí nosotros a un costado de toluca de donde está el nevado y lógicamente como el viento viene para acá pues trae todo lo que es el aire frío y está canijón luego vamos a hacer lo que son unas tomas de aquí del nevado de tolupa para que vean cómo está todo y en la mañana fuimos al seguro social rápidamente para poder así hacer una cista y resulta que todo neblina y todo ese despapalle luego les cuento que es lo que nos pasó por allá en ese despapalle que no veíamos nada ok bueno qué les parece ok antes que nada vamos a empezar con lo que es un vídeo que estamos preparando para todos ustedes es un unboxing y prueba de lo que son de esos rastrillos chinos que están vendiendo lo que son las calles ayer fui a la ciudad de méxico sí para poder así comprar lo que son unas piezas de aquí de lo que es una lavadora que tenemos ahí a continuación vamos a hacer lo que es el vídeo en el otro canal de todo un poco 0.2 este es el canal de todo un poco y vamos a probar lo que es esta vintage t9 la cual ha estado dando mucho de qué hablar en el internet para poder este puede rasurarnos no las personas que pues se nos están creciendo el pelo así como neandertales y pues para podernos meter si se dan en cuenta aquí tengo lo que es como tipo barba bigote que me dejé crecer por que acabo de llegar de lo que es una gripa de una este con se llama de una tos infernal como cuatro días y ahorita ya antier ya nos levantamos fuimos a lo que es esto luego en la mañana y hasta ahorita pues ya estamos más o menos ahí paso a paso pues ya otra vez por el cambio climático que ya les comento vale entonces bueno estando allá en el centro de la ciudad en el artículo 123 que también igual nos agarró el sismo ayer allá pues lógicamente que está canijo ahí está fíjense ese es el vídeo que sacamos allá en el artículo 5 3 ayer en la parte está en el día 7 pasó este sismo y en la ciudad de méxico vale bueno encontramos ahí en el centro de este tipo de pues éste con se llama rasuradora la cual ya les comento y vamos a probar para ver qué tal sirve porque luego a veces nosotros pues queremos un corte de pelo o no podemos porque está lejos lo que es la peluquería y todo eso y esto nos va a ayudar para según nosotros pues echarnos lo que es una manita de gato antes que nada no antes de otra cosa y vamos a ver vamos a hacer el unboxing para ver qué es lo que viene sabe cuánto me costó esta de este paquetito fueron dos de a dos por cien pesos estas maquinitas los cuales fueron en el centro de la ciudad de méxico ok en donde venden lo que es mayoría o sea mayoreo perdón mayoría mayoreo ok entonces dije vamos a comprarnos para poderlos probar y aquí está lo que son las piezas que trae no al parecer pues viene con varios accesorios para poder así cortar el pelo a varias medidas y eso es lo que quiero probar para ver si podemos hacerlos una pequeño arreglito fíjense nada más ya se ya tiene casi un mes que me corte el pelo pero fíjense a mí lo que no me gusta es que me sale este pelito de aquí te cortas el pelo bien casquete corto no cortito de acá del número 2 y de acá arriba un poquito largo no te rasuras chido y todo ya aparece un poquito más joven no ya estamos bien rucos pero con el paso del tiempo va creciendo parejo y luego hay veces estas partes de aquí son las que nos hacen ver más viejos son más fachosos y queremos quitar estas partes de acá vale y qué es lo que vamos a hacer ayer que vimos esto dije vamos a probar a ver si es cierto que se está trabajando bien una disculpa por el peinado alocado que tengo porque como está haciendo frío pues tengo que meterme lo que son los gorros porque si el frío cala acá de este lado se te remuele la conciencia perfecto bueno vamos a ver qué es lo que trae las instrucciones de trabajo aceite para hacer aceite lubricante para lo que son las cuchillas instrucciones de trabajo sí de qué viene y qué es lo que tiene no ahí están cosillas así y cuatro plásticos de base de números de numeración para el corte de cabello que al parecer este es son cuatro fíjense nada más estas cuatro que están aquí son para el límite del corte de cabello para lo que es la rasuradora y creo que también te puede rasurar en el bigote es lo que vamos a ver ahorita para ver qué tal funcionales comprarnos estas cosas chinas en los chinos 2 ahí que ahorita están tenemos del número 2 que es el más pequeño no a no perdón 1.5 milímetros aquí está 1.5 mil ahí está 2 milímetros de medida de corte de cabello 3 milímetros y 4 milímetros perfecto ahí está entonces dependiendo el corte que nosotros que si ya tenemos un corte un cabello más abundante y todo eso ya nosotros decimos cuánto queremos cortarnos de cabello y pues hacemos esto yo ya no tengo verdad pero bueno este aquí estamos echando le ganas nada más para las partes de acá de los lados sí y para poder así pues echarnos un poco más y aquí está nuestra rasuradora la cual fíjense que lo peculiar ayer la estuve revisando bueno la cheque y se carga por este lado acá atrás hito es recargable vaya la redundancia no la recargas por medio de un cablecito que te ponen a continuación así lo pones a la pc lo pones a un cargador y ya te lo va a cargar chido no como se usa lógicamente primero vamos a analizar cómo está fabricado para poder así checar este detalle que ya saben es chino no o sea hay veces los detallitos pues siempre llegan a a querer sorprendernos pero vamos a ver cómo está este fíjense tiene lo que es esta base de metal el donde están las cuchillas de corte aquí están si está como del lado un poquito a ver creo que le hace falta como se llama le hace falta un reajuste para que esté derecho porque éste pues son chinillos y luego son son pues allá en el centro de mayores 50 pesos lógicamente que pues también ahí está vamos a aflojarlo para poderlo poner bien derechito si tiene que estar derecho ahí está ya se metió ya se metió todo y nada más estaba medio medio mal apretado perfecto pero como son manufactura china y los hacen así rápidamente pues salen aquí está lo que es el encendido y apagado lo cual ayer pues también les vamos a dar un tipo si llegan a comprar esto y no prende ayer agarre lo conecto estaba cargando se cargó lo quiero encender y nadie ya valió que eso salió defectuoso esta cosa compré dos el otro si se si sirve bien también y lo dejé allá entonces agarro lo enciendo este y no encendía dije no pues ya valió que eso y nada más dice así y empezó a trabajar lo encendí le dio un golpe y empezó a trabajar estaba medio trabado por dentro del mecanismo que tiene fíjense nada más ahí está y ahí el mecanismo cómo cómo funciona el mecanismo de nuestro rastrillo este al momento de encender hace esto fíjense y fíjense las cuchillas de arriba sabemos que lo que son las cuchillas tienen que hacer esto para poder así hacer el corte de pelo o lo que es yo creo que el rastri la rastrillada pero creo que más que nada es más para corte de pelo vale ahorita vamos a checar a ver si podemos cortarnos lo que es la la barba de los pelitos pero vamos a suponer si queremos cortarnos el el este con se llama en esta parte de acá si los pelos de aquí ahora sé que de las patillas perdón las los cabellos de las patillas vamos a agarrar una de dos milímetros y se hace esto creo así ahí está y es así como ya nosotros podemos hacer pues un corte así que es espacio si los probamos para ver qué tal vamos a nada más a darle una pasadita en lo que son las patillas de acá porque si le doy más arriba pues ya no va a tener que cortar todo el pelo hacia acá atrás para poderlo cortar parejo si no me va a quedar así todo feo sí porque esto llega a estar mal nada más para ver qué tal corta no ya después tomaremos clases de corte opa pues al parecer si corta miren todo el cabello vamos a apagarlo tantito y ahí está miren esto es lo que crece cuando nosotros cortamos el pelo y ya van saliendo estas cositas de acá y no se nos está viendo así como que todo así bultado y es lo que se nos hace ver más mal antes de ir otra vez al corte de cabello tiene que crecer un poquito más y no vuélvemelo a recortar entonces esto nos sirve para eso a ver vamos a ver de este lado no va a poder creo pero ahí está pues al parecer ahí sí Bueno, de que corta, sí corta, pero de que hay que saber cómo hacerlo también, pues hay que aprender, ¿no? Pero sí nos puede llegar a salvar, si queremos aquí quitar todo esto de acá. Y pues creo que, creo que me pasé un poco. Pero ahí está, creo que sí corta, no, sí corta. Como que para salvarle el día, sí, sí te ayuda para poder quitar aquí algunos, algunos cabellitos, ¿vale? A ver, vamos a ver, vamos a quitar este. Ya está, a ver, vamos a ver. Para ver si nos puede rasurar. Fíjate que serviría para aquellas personas que tienen mucha barba, que se les, que si se las dejan, fíjense cómo sí está, pues sí llega a, pues sí a rasurarte completamente así todo. Lógicamente ahorita aquí no estoy yendo bien, porque como estoy viendo aquí el, ahora sí que el reflejo de la cámara está al contrario, entonces le hago para acá, le hago para allá, entonces no tengo bien control. Creo que hay que hacerlo bien más que nada con un espejo para ver dónde le vamos a dar. Pero fíjense, fíjense en el cambio que tenía ahorita. La neta creo que sí nos sirve, sí nos sirve para poder así sacar todos los, los, los pelillos que tengamos por ahí. Ya que si, pues no te puedes dar por atrás para darte una peladita por acá, le puedes decir a tu esposa, a tu esposo que te ayude y para que le haga así un poquito del número dos, ¿no? Vamos a probar lo que es la maquinita, ya ahorita hicimos lo que son las pruebas allá adentro de cómo cortarnos y vamos a, con la ayuda de una persona, con mi esposa, vamos a agarrar y nos va a cortar acá atrás para ver qué tal. Nos queda, porque ya nos cortamos todo esto de aquí, fíjense cómo queda. ¿Vale? Entonces vamos con lo siguiente. No hay bronca, vamos a ver, estamos aprendiendo, nada más queremos ver cómo corta. Ah, pero, pero, este es el, ¿de qué número es? Y lo vamos a hacer con lo que es este, 3 milímetros, el de 2 milímetros, vamos a ver. Porque ya le pusimos el de 2, 2 milímetros. A ver cómo funciona. A ver cómo funciona. A ver cómo funciona. Hace cuenta de que de lo que me agarré aquí, tiene que estar todo así, hasta donde yo le hice así. ¿Vale? A ver cómo funciona. Y ya está. Y ya está. A ver, vamos a ver. Pues al parecer. Vamos a ver. Pues ahí está. Pues vamos a ver, a ver qué onda. Ok, ya nos venimos a dar otra, porque estaba medio, este, ¿cómo se llama? Medio chueca de acá, pero yo creo que agarrando un poquito de, este, ¿cómo se llama? De práctica, sí puedes darte una peluqueada con el, con el rastrillo. Lógico. Ahí está. O sea, ahí más o menos. Ahí más o menos estamos, a ver qué tranza. Bueno, pues, esta fue nuestra primera rapada con lo que es el, el rastrillo de 50 baros. Ok, amigos, bueno, pues ya venimos aquí con el término de lo que es este, la rapada. Lo cual, pues, ya nos bañamos, ya nos echamos un bañito, porque también ya nos rasuramos bien y ya nos bañamos. Ya nos peinamos, ya nos echamos gel. Y fíjense cómo quedó ya, completamente. Sí, a ver si se alcanza a ver. Sí. Pues al parecer, pues sí, o sea, sí. Yo digo que sí. Que sí nos ayuda ese, ese aparatito, esa rasuradora eléctrica, económica de China. Para ocasiones de, pues, ¿cómo les podría decir? De emergencia, así nada más. Si te sirve, si tienes una buena técnica, primero trata de hacerlo tú, o si no, que te ayude tu esposa, tu esposo, por ahí, para que te haga lo que es tu corte de pelo. Para poder salir rápidamente, ¿no? Ya que también igual, pues, hay veces no tenemos el tiempo de ir a cortarnos el pelo, o, pues, de hacer algunas cuestiones, pero ya con eso podemos salir rápido. Con lo que es esa cortadora y un rastrillo, y unas tijeritas, yo creo, para poder así apuntalar el pelo. Más adelante vamos a estar haciendo esas pruebas para ver si podemos nosotros autocortarnos el pelo lo más largo que se pueda, lo más corto. Y más aparte con la rasuradora, así como lo hicimos aquí. Pues miren, así fue. Pero, pues, ahí está, ¿no? Sale, pues, pues, le damos que sí, sí, por el precio. Y más que nada, pues, el tiempo que nos dure, lo que es esa, pues, sí, no, está más que sobrecalificada para poder hacernos lo que es un corte de cabello rápidamente, ¿ok? Nos vemos para un próximo video, sin antes de decirte, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que tenemos llegando a este tipo de videos que te van a ayudar el día de mañana a cómo, pues, hacer cualquier cosa como estas, e incluso, pues, checar lo que son lo de los refrigeradores, sí, lo que son lavadoras, y todo lo que estamos arreglando aquí, en el otro canal vamos a estar subiendo, sí, el arreglo que tenemos aquí de la lavadora, de lo que es la transmisión y todo ese perro. Y aquí está, todo por completo, pues, entonces, así está todo. Nos vemos para otro video. Bye, bye. Adiós. Hemos llegado al final de este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este video.